¿Sabías que la mente, al igual que el cuerpo, también tenemos que alimentarla? ¿Qué pasa si tú no comieras durante un día? Seguramente te empezarías a sentir mareado. ¿Qué pasa si no comieras durante dos días? Te puedes desmayar. ¿Qué pasa si no comieras durante una semana? Puede llegar incluso el punto en que mueras. Cuando la mente no la alimentamos todos los días, también puede morir, mas no necesariamente tan rápido como muere el cuerpo. Sin embargo, sí se empieza a desnutrir. Cuando una persona está llena de dudas, de miedos, de ansiedad, de incertidumbre, esos son síntomas de que tiene una mente desnutrida, una mente mal alimentada. Cuando solo vemos noticias, consumimos redes sociales, nos rodeamos de gente tóxica, es normal que nuestra mente se llene de pensamientos negativos y nos sintamos mal. Pero si todos los días leemos libros, asistimos a seminarios, nos capacitamos, nos formamos, es imposible que nuestra mente se desnutra. Empiece a echarle alimento correcto a tu mente y cambiarás tu vida.